Toma ya, dentro. ¿Vamos otra? No, no, no. Déjate ya de esto y más bien vamos a charlar un poco más y a tomar una cervecita. Está bien, entiendo que no quieras que te dé otro palizón al billar. Bueno, reconoce que has tenido muchísima suerte. Sí, claro, al saber le llaman suerte. ¿Qué tal? ¿Qué os pongo, chicas? Eh, dos cervecitas, ¿no? Sí, la mía sin alcohol, por favor. Ok. Oye, Nacha, ¿tú conoces a San Sebastián? Sí, estuve de vacaciones hace tiempo ya, pero me encantó esa ciudad. La comida es riquísima y la gente es muy maja. ¿Por qué? ¿Estás pensando en que...? Ah, sí. Gracias, gracias. ¿Nos hagamos una escapadita un fin de semana? Porque yo me apunto. Perdona, pensaba que nuestra relación consistía en dormir juntas de vez en cuando y que no incluía pasar juntas un fin de semana. Sí, sí. Vale, es cierto que he intentado omitir todo lo que sean compromisos, pero eso podría cambiar. ¿Lo dices en serio? Sí. Le he estado dando vueltas al tema y... A mí me encanta estar contigo. Y yo creo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Así que ¿por qué no intentarlo? Me estás dejando descolocada. Yo pensaba que lo de tener pareja no iba contigo. Me lo dices siempre. Sí, te lo digo siempre porque tenía ciertas cicatrices que estaban sin sanar, pero... Pero ahora ya está todo bien y... Mi corazón tiene un espacio que me encantaría compartir contigo. Vale, vale, no tienes que decir nada. Yo sé que tú acabas de salir de una relación complicada, de una ruptura... Y que quizá no estás en el mismo momento. Nacha, me encantaría que fuéramos pareja. ¿De verdad? Sí. Pero no va a poder ser. ¿Por qué no? Porque me han ofrecido un trabajo como enfermera jefe en una clínica privada en San Sebastián. Al principio no lo vi claro porque quería estar cerca de mi madre durante su rehabilitación. Pero ella dice que se viene conmigo y la hace en la clínica donde voy a trabajar. ¿Eso quiere decir que lo has aceptado? Sí. Pues suena todo muy bien, ¿no? ¿Y cuándo os vais? Pasado mañana. Es un poco precipitado, pero necesitan que me incorpore ya. Genial para ti, ¿no? Estás harta de tantos curros temporales y de repente te sale esto que es fijo. E indefinido. Pero reconozco que si esta conversación la hubiéramos tenido hace unos días, ahora las cosas serían distintas. ¿No lo hubieras aceptado? Creo que no. Bueno, pues yo ni de broma hubiera dejado que dejaras pasar esta oportunidad. Porque creo que te la mereces y que las cosas son así, hay que encajarlas. Son como son. Creo que me voy mañana, tengo un día súper largo. Sí, ni siquiera has probado la cerveza. No. Nos veremos antes de que me vaya. No, 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 no. No, 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 no.